Y en su segundo día de actividades, como le decía, Tijuana Innovadora 2016 lo dedica a la moda, una de las industrias creativas más exitosas en la región, que pone nombre de esta ciudad y sus representantes en los primeros lugares. Además, durante este fin de semana, la sede de Tijuana Innovadora está preparada para recibir a toda la ciudadanía que quiera ser parte de esta fiesta, con espectáculos gratuitos de bailes y actividades artísticas, entre muchas otras. Y la moda no es solamente para la gente que se dedica a la moda, también para un empresario que tiene que vender una imagen, también para las personas que trabajan en la oficina, cuál es la propuesta, qué están haciendo nuestros diseñadores, nuestras diseñadoras tijuanenses, por qué nos catalogan a nivel nacional como urbanos, qué es lo que se está proponiendo. Y el domingo vamos a tener el cierre con la pasarela, la pasarela que ya es muy, muy famosa.